5. Binance Coin Binance Coin es el token emitido por el increíble exchange Binance y se negocia bajo el ticker BNB. La moneda de Binance tiene un límite estricto de un máximo de 200 millones de tokens de BNB. Originalmente se emitió como un token ERC20 que se ejecutaba en la red Ethereum con un suministro total limitado de 200 millones de monedas y 100 millones de BNB ofrecidos en la ICO. Sin embargo, las monedas ERC20 de BNB se intercambiaron con BEP2 BNB en una proporción de 1 a 1 en abril de 2019 con el lanzamiento de la red principal de Binance Change y ahora ya no están más alojadas en Ethereum. Básicamente BNB es un token de intercambio que primeramente se utilizaba solo en Binance, pero en la actualidad ya se puede utilizar en muchas wallets y en muchos otros exchanges. Y sin lugar a dudas, con el correr del tiempo va a llegar a todos los rincones del mundo.